Aquí es la plaza ferroviaria, señores, plaza ferroviaria aquí en Sonsonate. Hasta aquí llega la bala, la bala, el tren bala acá en Sonsonate, hasta aquí llega, hasta este lugar. Acá tenemos esta locomotora, esta locomotora de Fena de Sal, 863. Acá es la plaza ferroviaria, señores, acá en Sonsonate. Hasta este lugarcito llega el recorrido de la bala. Aquí me encuentro con uno de los trenes más antiguos. Acá en Sonsonate es súper largo este tren, como pueden observar ustedes, súper largo este tren de acá. Miren, súper largo este tren que se encuentra acá en el museo del ferrocarril de Sonsonate. Tiene unos 40, 50 vagones este tren. Llamado La Bestia Negra, La Bestia, La Bestia. La Bestia, acá en Sonsonate. Ustedes pueden observar todo lo que aquí pueden venir a encontrar al museo, señoras y señores. Así que denle like y compartan estos videos. Es de la alcaldía de Sonsonate, es de la alcaldía de Sonsonate, ahora gobernada por el señor Roberto Aquino. Alcaldía de Sonsonate Centro, acá en el parque. En el parque Rafael Campos, frente al parque está, frente al parque Rafael Campos, la alcaldía de Sonsonate. La alcaldía de Sonsonate, gobernada por el señor alcalde Roberto Aquino, del PDC. Este es el parque Rafael Campos de Sonsonate. Parque Rafael Campos de Sonsonate, con sus bailarines. Recién remodelado, y ahí está Catedral. Catedral y el parque. En este momento están los bailando, bailando desde San Salvador, han venido, desde San Sibar, han venido los bailarines. El parquecito, el central, el parque central de Sonsonate. Su ambiente. Hola, hola, hola. Ese es el palacio municipal, palacio municipal de Sonsonate. Palacio municipal de Sonsonate. Ahí tenemos la catedral, la Santísima Trinidad. Esa es la catedral de Sonsonate. Catedral. La tenemos enfrente del parque Rafael Campos. Frente del parque Rafael Campos de Sonsonate. Ahí vamos a ver en este momento. Los bailarines cocoteros, bailarines cocoteros, acá en el parque Rafael Campos de Sonsonate. Bienvenido, bienvenido amigos de las redes sociales. En este momento me encuentro en Sonsonate. Sonsonate, ustedes pueden observar, ahí está la catedral, la Santísima Trinidad. La catedral, la Santísima Trinidad de Sonsonate. Sonsonate, no se pierdan este videíto que lo vamos a tener muy bueno con los bailarines cocoteros de Sonsonate. William Coco y sus tardes alegres, acá en el parque Rafael Campos de Sonsonate. Así que sigan viendo este videíto. Este es parte de los vestigios del, acá el cementerio, cementerio de los trenes, cementerio de los trenes. O museo, como ustedes le quieran llamar. Acá en Sonsonate, acá en Sonsonate. Miren, ahí está la línea férrea. Los rieles, los rieles, son los rieles de línea férrea. Miren, todo lo que ustedes pueden venir a observar. Al museo. Museo del tren, acá miren como está todo. Miren como está todo acá en el museo. Miren todo lo bonito que ustedes, si ustedes quieren venir a Sonsonate. A vivir un poco la historia. Si quieren venir a vivir un poco la historia de los trenes, pueden venir acá a Sonsonate. Quieren vivir a vivir la historia. Miren ahí están las pipas de diésel, las que conducían el diésel para los trenes. Ahí están otros trenes. Miren. Las pipas que transportaban el diésel para las máquinas del tren, acá en todo El Salvador. Miren todo eso que se ve allí. Ya todo abandonado. Es la celebración del Día de las Madres, acá en el museo. Miren. El tren de Dios, ¿se han visto y preparado? ¿A nuevo esto? ¿Qué alltså el guapacho? Un fuerte aplauso, por favor. Para él vamos a hacer unas pequeñas pruebas. acá estamos en la celebración de las mamis del ferrocarril mire, 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 mire el tren, mire, mire, mire el tren, mire, 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 mire el tren del ferrocarril acá en el museo, wow, mire, 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 mire el tren wow, este es largo, este tiene como unos 50 vagones que hace seguimos mostrándoles el tren más largo acá en el museo la bestia, esta es la bestia que corría todo el salvador esta es la bestia que caminaba todo el salvador la bestia acá en el museo del ferrocarril de Son Sonate